a salam aleikum bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal en el vídeo de hoy vamos a preparar esta delicioso pastel de patatas con carne para prepararlo vamos a necesitar patatas lo vamos a cortar en rodajas y lo vamos a coser en este caso yo he utilizado cuatro o cinco patatas depende de la bandeja en la que vayáis a hornear este este pastel una vez cocidas las patatas lo ponemos a escurrir muy bien en una sartén echamos un poco de aceite de oliva y le añadimos cebolla picadita también pimiento verde y también le voy a añadir carne picada y por último le echaré un poco de tomate frito cuando ya esté la carne y las verduras bien fritas una vez bien escurridas las patatas voy a hacer puré voy a aplastar muy muy bien las patatas y le voy a echar también yo le he hecho cuando hago puré le he hecho un poco de mantequilla me gusta el sabor que le deja y en este caso también le voy a echar un poco de queso para untar tipo philadelphia obviamente le echamos también un poco de sal y pimienta negra para que le dé ese saborcillo picocillo que a mí me gusta cuando ya tenemos el puré bien hecho cogemos nuestra bandeja de horno y ponemos una capa de puré de patata lo esparcimos muy bien como base y por encima le vamos a echar la salsa que hemos preparado con la carne picada lo esparcimos muy 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 bien esto sería como una lasaña de patatas una vez bien esparcida bien la salsa echamos la capa de arriba de puré de patata también esto la verdad que en casa triunfa a todo el mundo le gusta a los niños a mi marido a las niñas nos encanta esparcimos muy muy bien y una vez que tengamos bien esparcimos muy bien la capa de arriba le echamos queso yo le he hecho queso muzarella por encima si le quieres echar un poco de bechamel o nata por encima nata para cocinar también queda perfecto esto lo vamos a llevar al horno hasta que gratine porque ya tenemos cocinadas las patatas y la salsa también ya está cocinada y así quedaría nuestro pastel de patata con carne espero que te haya gustado si es así no olvides regalarme tu like y no olvides suscribirte a mi canal pero ya no olvides suscribirte a mi canal